En esta clase vamos a ver opciones de impresión. Para ir a la opción de impresión voy a ir a menú archivo, presentación preliminar, se abre una nueva ventana en donde yo puedo determinar primero cómo va a quedar dentro de los márgenes. Esta línea punteada que aparece acá es la que me delimita todo lo que va a quedar impreso y lo que va a quedar cortado. Estos márgenes blanqueos que aparecen una vez que yo imprimo una página en la impresora van a estar delimitados entonces por estos márgenes. Quiere decir que yo tendría que achicar la imagen para que no sufra ningún recorte a la hora de la presentación final. Desde acá tengo la opción de decirle botón derecho del mouse, imprimir esta página ahora, teniendo en cuenta que yo tengo cuatro páginas dentro de este archivo. Si yo le doy la opción de imprimir lo que va a hacer es imprimirme todas las páginas que contenga el archivo. Si yo le doy la opción de imprimir esta página ahora, solamente voy a imprimir la página en la que me encuentro. Y si no, la opción de, si me arrepentí o hice cambios a último momento, simplemente la opción de cerrar presentación preliminar y vuelvo a la pantalla en donde estaba trabajando. Es importante saber que todos los cambios que yo le realice a la presentación preliminar, por ejemplo, quiero achicarle el tamaño de esta caja, van a estar solamente tomados en este apartado, en la parte de preliminar. Pero si yo vuelvo a la opción de cerrar presentación preliminar, vamos a ver que el tamaño no se modificó. Simplemente es la vista que me va a permitir ver un trabajo como va a quedar terminado en lo que será la impresión. En cuanto a tamaño, en cuanto a recorte y en cuanto a posicionamiento dentro de la página. Pero todos los cambios que yo le haga en la presentación preliminar no van a modificar al original que yo tengo en este momento acá. Vamos a abrir uno nuevo, desde archivo, nuevo. Voy a dibujar una figura, le voy a poner un color y voy a ir a la opción de archivo presentación preliminar. Esta opción, la segunda de las opciones, me va a poder dejar repetir esta figura varias veces en la página. Supongamos que yo tengo que imprimir autoadhesivos y no quiero copiar y pegar uno al lado del otro en lo que sería mi página. Lo que hago es, dentro de lo que es la presentación preliminar, traer el original, que yo en realidad tenía uno solo, y empezar a duplicarlo. De esta manera entonces queda la duplicación y simplemente mando a imprimir y no tengo que tomarme el trabajo de estar copiando y pegando. Y vamos a ver que si yo salgo de la presentación preliminar queda el mismo diseño que tenía en un principio. Vamos a ponerle una medida un poco más trabajable. Voy a poner 5x5. Le vamos a dar OK. Y vamos a adaptar la hoja de trabajo que en la primera clase dijimos que se podía personalizar. Le voy a poner entonces que sea de 5x5. Voy a ubicar mi figura arriba de mi hoja de trabajo. Y voy a ir nuevamente a archivo, presentación preliminar. Y vamos a ver como acá no aparece con ese espaciado que aparecía anteriormente. Desde acá entonces podría seguir aprovechando la página. Si no me interesa el tamaño del autoadhesivo en lo que es la impresión final, lo que yo necesito hacer solamente va a ser aprovechamiento de la página. Podría achicarlos para que me entren más. Eso muchas veces lo hacemos cuando estamos ya en la gráfica donde decimos bueno, aprovecha el total de la página entonces lo achicamos y ganamos más cantidades dentro de la misma página. Y después para salir entonces le aprieto la opción de cerrar presentación preliminar y si quiero imprimir solamente esta página voy a la opción de imprimir esta página ahora. Si quiero imprimir el total de lo que sería el documento con todas las páginas que contenga voy a ir a la opción de imprimir. Vamos a ir a la opción de general. Desde acá puedo decirle si tuviera más de una impresora conectada a qué impresora quiero que vaya este documento para ser impreso y después simplemente la opción de aceptar. Yo voy a salir de la presentación preliminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!